¿Qué más queridos amigos de este canal? Malera que estén por aquí nuevamente, malera que le hayan dado click a este video. Hoy quiero traerles unas maravillosas ideas elaboradas con pale o carrete reciclado. Primero quiero decirles todo sobre el reciclaje de carrete de pale. El reciclaje de carrete de pale es una práctica importante para reducir residuos y promover la sostenibilidad. Aquí tienes información relevante sobre el reciclaje de carrete de pale en este video. Primero, la importancia del reciclaje. El reciclaje de carretes de pale contribuye a reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos y promueve la reutilización de materiales. Además, ayuda a conservar los recursos naturales al evitar la producción de nuevos carretes. El proceso de reciclaje de pale generalmente implica las siguientes etapas. Por ejemplo, recogida. Los carretes de pale usados se recogen de diferentes lugares como empresas y centros de distribución. Luego viene la clasificación. Los carretes se clasifican según su calidad, tamaño y estado. Aquellos que están en buen estado pueden ser utilizados directamente, mientras que los que están dañados pueden ser reparados o desmontados para su reciclaje. Luego viene la reparación. Los carretes dañados pueden ser separados para su reutilización. Esto implica arreglar cualquier daño estructural y asegurarse de que estén en condiciones adecuadas para su uso. El reciclaje. Los carretes que no se pueden reparar se desmontan y se separan en diferentes materiales como madera y metal. Estos materiales se reciclan y se utilizan para fabricar nuevos productos. Y también hablamos del uso del material reciclado de pale de madera, que es el que nos interesa más a los que hacemos artesanía o digamos que lo utilizamos para realizar muebles. Los materiales reciclados de los carretes de pale pueden tener varios usos. Por ejemplo, la madera reciclada se puede utilizar para fabricar muebles, revestimiento de paredes, pisos y otros productos de madera, como los que te traemos en este maravilloso video. El metal reciclado se puede utilizar en fabricación de nuevos carretes u otros productos metálicos. En este video puedes deleitarte con todas estas ideas elaboradas con carretes de madera pale reciclado, para que puedas crear las ideas que a ti te gusten y darle un toque diferente y acogedor a los espacios de tu vivienda. Así que espérate con todas estas ideas, toma las ideas que más te gusten y realízalas. Recuerda que el reciclaje de carretes de pale es una forma efectiva de reducir residuos y promover la sostenibilidad. Al reciclar estos carretes, estás contribuyendo a la conservación del medio ambiente y a luz eficiente de los recursos. Espero que te hayan gustado todas estas ideas. Espero que realicen muchas de ellas. Por ejemplo, esta para la piscina, para la terraza o esta para colocar adornos ahí donde tú quieras. O mira este para colocarlo en la terraza de tu casa, en el patio. O de pronto si tienes algún negocio, te va bien de lujo estas ideas. Así que quédate hasta el final de este video. No olvides dejar tu like, tu comentario, compartir en otras redes sociales para que más personas puedan verse y al igual que tú, inspirarse con todas estas ideas. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, que mi Dios los bendiga. Bye, bye.